Bien, y fíjate que empieza a incrementar flujo de combustible, presión de aceite, temperatura de aceite y si tienes que incrementar, entonces lo siguiente que va a ocurrir es al 56% de N2 va a saltar el starter automático, si vos le prestas atención a la perilla pasa off solo Luego vamos a hacer el procedimiento de encendido del motor número 1 y luego se pasan a continuo Claro, exactamente, fíjate, prestas atención a la perilla 96% salta en automático y ahora que es lo que pasa, estamos esperando que estabilice el IGT y cuando salta el cartelito de estar mal open el call out que se hace, ahora que salta el tipo de IGT, start al cart out realizamos el mismo procedimiento con el motor 1 incrementa N2, ya tenemos la mano en la leva Notamos el incremento de los parámetros normales, flujo de combustible, presión de aceite, lo mismo que el IGT siempre es común se incrementar, si, y esperamos a que finalicen a la vez que salte el cartel de estar mal open y el pico de IGT también existe y una experimentinga a lo mejor es un recorrachto, al start que va a seguir ? este no es al minimum Bueno, este lo podes pasar vos a vos directamente presionando un poquito hacia el avivio Ahí va Ahí va, ¿quién? Perfecto Bueno, este sería entonces ahora el momento de si pasarlos a CONT Bueno, entonces lo que hacemos, nuevamente vamos a hacer un flujo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha Perfecto Entonces, volvemos acá arriba, bajamos, acá está todo normal, auto, las bombas de combustible Bajamos por acá, ¿sí? Vas a poner los generadores en barras, los de los extremos de afuera Sí, hacia afuera, acordate, tirad Acá Y el izquierdo lo mismo ¿Este es el izquierdo con este? Sí Ahí va, ¿sí? Ahí está Entonces ahora, ves que están energizados con los dos, ¿sí? Lo que podés chequear es YEN 1 y YEN 2 Lo estén entregando, ¿sí? Y el otro Está re-impeñando todavía ¿Dejamos a APU en APU? A APU No, no porque lo vas a pagar el APU, eso, a modo de chequeo, viste, si vos lo querés ver Si querés ya podés cortar el APU, acordate, está cargada resorte, tirad hacia atrás, ¿sí? Entonces fíjate que ya se te va el APU disponible Ya está pagado De nuevo por acá, ¿sí? Ahora sí podríamos Ahora sí pasás a ON Ahora los PAX Los PAX a AUTO Ahí quedaron en PAX Auto es la AX Ah, en AUTO, perdón APU LEAD OFF Bien, perfecto Luz es prender a que quiera Bien, ENGINE STAR SWITCHES A CONTINUES Recordate que es el primer punto Hacia adentro Bien Luces Y lo que vamos a hacer ahora es Chequear, ¿sí? Los controles de vuelo Un aviso antes de comenzar con el chequeo En este simulador en particular Es una manía de este equipo, ¿sí? No llevarlo hasta el extremo, ¿sí? Porque se descalibra y después te queda volando medio ¿sí? Ah, ok Entonces Es a modo de mover un poquito y ver cómo funciona el indicador, ¿sí? Perfecto, arrancamos Exacto Sin llevarlo al extremo, aguardate Ahí va, perfecto Hacia los lados Bien Ahí Bien Y los pedales Y lo que hacemos ahora es la Listo Before taxi En este momento claro Ya estamos en pista Pero para chequear todo Chequeamos generadores que están en barras Proctis Que es lo que vos Se dejaste acá después de la puesta en marcha Está en ONN Anti-ice No requerimos No requerimos No requerimos Isolation valve Está en auto Perfecto Pre-core Chequea de tu lado Con este Chequea con el grande Si no queda prendido Es que ya No hay ninguna ¿sí? Auto-break Arteo Arteo Claps Alta de cinco Alta de cinco Es que ahí tiene la mulquita para bajar Ahí baja Ahí tenés que volver a subir Y así Ah Eso No lo había visto Claro Esto para Para tenerlo en cuenta Pues a veces Puesta Viste Sacando Con razón Yo veo que siempre están Con bastante fuerza Sí, sí, sí Así que bueno Flaps en cinco Ahí está incrementando ¿Sí? Engine start levers Son estas Sini Trasponder Le puedo poner el código que quiera ¿Eh? No está muy bien Ahí con este ¿Cómo queda? Sí, probalo igual Ya que estás Así pasa lo Ah, claro Ves cómo se selecta ¿Sí? Y del otro lado Los primeros otros dos números Exacto Este es el que va a dar La identificación De la aeronave En el radar Exacto Bien La de control Ya lo chequeaste Gran equipment Está clear Sí Y el APU Está apagado ¿Sí? Entonces vamos con Before the cough Claps Cinco Un cough Sí, indicando Radar No está requerido ¿Sí? Cabin crew Avisar 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 Un minuto de despegue ¿Sí? Engine start switches ¿Es con el control? No, este es el de autopilot ¿Sí? Este es el push to talk El de atrás Bien Después lo vamos a chequear Entre nosotros Con los auriculares Bien Ok Engine start switches En continuous Bien Y autothrottle Que está armado ¿Bien? Correcto Vamos a repasar Brevemente ¿Sí? La secuencia del despegue ¿Sí? Así es lo que te queda claro Entonces Vas a pisar los frenos Que es el extremo superior De los pedales ¿Estás cómodo ahí? Estoy cómodo Sí Bueno Si accionas El borde superior Soltás el parking brake Y ahí estás con freno Lo dejas así con freno Entonces Yo suelto Yo lo toco con las navitas Accionando Se acción a los frenos Sí Vas a aplicar potencia Hasta el 40% de N1 Sin avanzar más que eso Dale hasta el 40% Hasta ahí nomás Bien Y ahora lo que vas a hacer es Vas a soltar los frenos Tocar el toga switch Y acompañar la potencia Sin ejercer presión ¿Te acuerdas? Ok Soltamos frenos No, esperá Tocaste este Que es este El toga es este Mirá Este Ahí Ahí va El one key En selector toga Y ahora con los pedales Mantenemos control direccional ¿Sí? Vanos la potencia No la soltamos Pero sin ejercer presión Eso Dale pedal Y cuando llegues a B1 ¿Sí? Pasas la mano al comando Y buscamos 15 grados de pitch Bueno Teco off tracet 80 nudos Trotter hold Vamos a 15 grados Vamos a 15 grados Vamos a ponerla No te pases de 15 grados Bajar un poquitito la garis Eso Ahí Ayúdate con el trim Lo que necesites Para el otro lado Si querés No hacer tanta fuerza Es la trim hacia arriba Perfecto Bien Y ahora vamos a seguir la crossbar ¿Sí? Ahora ya podés seguir el directo Bueno Bajarle un poquito la nariz Estoy retrayendo flaps Vale Vamos a flap 1 Y atento que ahora se viene un viraje por derecha ¿Sí? ¿Vos seguís la crossbar? Seguís la crossbar Tranquila Que te va a llevar Fíjate que ahí ya Empieza a tirar Nariz para arriba Y a la derecha Vamos con flap up No le subas todavía tanto a la nariz Porque ahí te está demandando demasiado Vas a ver que ahí se viene para abajo de vuelta ¿Viste? Claro Como que hay Porque ya más leve Bueno Seguís con la crossbar Ayúdate con el trim para arriba Si lo necesitas Flap up no light Te hago la pasta Take off checklist ¿Sí? Accesal en auto Sigue la pasta Hemos en auto Unito Y ahora para no Flap up no light Altimeters Set estéril ¿Sí? Lo seguís volando Y tenés la apertec Object click Bueno Seguimos por el arco ¿Sí? Seguís demandando El arco por derecha Ahí la está llevando perfecto a la crossbar Te digo que ya tenia el concepto de la crossbar y del trim, te juro que es algo Y si, claro, con la potencia que tienen estos motores es como... Si, de nada Dale un poquito mas de comando hacia atrás Ya siento que ahora se va por izquierda Pasa nada, no pasa nada Vamos Eso, perfecto, arreglándolo, llamándolo un poquito Perfecto, esta bien esa corrección que hiciste, si, de llamarlo Claro, para que justamente esta un... Exacto, bien No se lo bajes tanto, así cuidamos la velocidad y atento que ahora se viene otro viraje Por la derecha, si Mantenemos mas o menos en la 10... Si, esta perfecto, 10 grados Ahí esta bien, 7 y medio Fijate que esta manteniendo un régimen de ascenso de 3.500 ppm Vamos por derecha Vamos por derecha Llamando un poquitito Así no se suena el regalo de speed Ahora si seguimos ya a crossbar Vamos por derecha Bien, perfecto Ahí lo vengo de abajo Si, así no se va a hacer muy... El estado de control Si, viste que era lo que hablábamos del... El trim Que era el recontra importante De llevarlo ahí Digamos, cuando yo quiero trimear para que suba Tengo que... Hacia arriba Hacia abajo Hacia abajo En este caso... Ahí exactamente Perfecto Siempre un consejo Cuando tenés que corregir algo con trim Primero dale un poquito Fijate como reacciona porque suele tener un led de retraso Que después te termina siendo contraproducente si vos te das mucho trim, si? Entiendo Que te va, digamos, ya al otro extremo Nada, para que lo tengas en cuenta igual lo venís llevando espectacular, pero... Bien, excelente Catorce millas de Mendoza, si? Entonces lo que estamos haciendo es que vamos a pasar casi por la vertical Y continuamos a la continua Catorce millas de Mendoza Catorce millas de Mendoza Bien, excelente las correcciones Ahí nos estamos acercando ya la altitud de crucero Exactamente, si, si yo te abro un poquito más el rango Sí, exacto A ver si ya se veía el topo climate, ¿viste? Sí, exactamente Ahí estamos bloqueando Mendoza, fijate como la aguja delante ahí ya... Ya está... Se pega la vuelta Lo que significa que ya está bloqueando Mendoza que... También ven la estación ahí, sí Al igual Un momento para nivel, ¿sí? Eh... Sostento que se acupo No hay veces demandando que baje la nariz Exactamente, eh... Bien en anticipo Bien en la vento, aquí... Là, la gente va a toujours ir a la ventura Bien en la ventura Bien en la ventura Bien en la ventura Exactamente, aquí hay veces que la ventura A modo de venir de sur y punto a mi punto a la tarjeta bien, perfecto el trim atento de no bajar esta la parte mas dificil entre potencia y el fino exacto punto por derecha y ahi ya lo tenes FMC speed, pin and path captura esos modos porque ya alcanzaste 260 que es tu nivel de crucero exactamente si queres automatizar soltas el comando y command A autopilot in command entonces a todo esto el autothrottle se regula solo, el comando ya no lo seguis accionando perfecto y ya tenes 260 de nivel, FMC speed el nav, pin and path estamos hablando un cal, 46 millas bien? perfecto, todo lo que es la velocidad del autothrottle esta por computadora directamente una particularidad que tiene esta esta ruta, si? es que fijate que ya tenemos el topo bastante próximo porque es un cruce fijate que haces el cruce este y ya te tiras prácticamente de cabeza te parece a Concagua por allá si, es espectacular yo no te había dicho si lo pudiste, es espectacular lo que pasa es que estoy viendo el paisaje que reflejan acá que nosotros no lo hemos hecho este cruce ah si? de verdad no? obviamente y entonces bueno fabuloso también el aspecto gráfico del simulador si, viste, te decía que este cruce era fabuloso es lo mismo que la llanura que es muy ordinario hice horas de vuelo en simulador frente a North Center no se si ubicas en Olivos y tenían X-Plane pero una versión vieja pero todo el apartado gráfico era muy nulo, muy escaso digamos, priorizaban todo lo que es el control de cabina pero la parte gráfica se quedaba muchísimo mirá, mirá esto es muy parecido y ojalá tengan la oportunidad de conocer ese FEPRA porque claro lo que es el gráfico es fiel debe ser una locura si, si tuve la oportunidad de pilotar un ratito el A330 ah si? si, si, si lo único que no te permiten cuando sos visita es que esté activo el sistema hidráulico o sea funciona con un FTD por seguro estás activa pero no se mueve el avión que es la sensación final claro, si, si, si bueno, vamos a ir preparando un poco lo que es el descenso, si? para que no nos agarre muy encima claro vas a ir a la página de approach, si? en el sitio, ahí exacto lo que vamos a decidir ahora y antes de empezar con el briefing y toda la preparación de cabina es con que posición del plan vas a querer aproximarlo 30 o con 40 si, yo generalmente siempre aproximaba con 30 pero en este caso en particular te lo define también la meteorología mirá, en este caso en particular en este caso en particular lo definís vos ok es el criterio de lo que a vos más te guste lo que más disfrutes si? ahora como decís vos en un caso real obviamente que te lo definen muchas otras cosas si, longitud de pista y demás criterios si? pero yo te recomiendo que vos uses lo que estás acostumbrado a operar perfecto, digamos podemos ir a con 30 bien, entonces haces clic en el segundo y lo llevas acá, mirá a flaps, si? y tocas el más 0.5 si? lo volvés a tocar entonces tenés una B-REV de 141 más 5 si? ok nosotros vamos a hacer el procedimiento terminando procedimiento Yankee para pista 1-7 izquierda que es lo que ya tenemos cargado acá si? que vamos a ir a desde PUMAR si? de HEV y pista 1-7 izquierda que es lo que ya tenemos cargado con TAT 30 bien una B-REV de 141 si? lo que podés ir cargando vos son los mínimos que son fácil poniendo 200 pies de radio con este que fíjate que es bastante sensible cuando lo mueves mirá, te va a aparecer acá el número miralo hacia la derecha viste? ahí está en 100 ahí está en 200 ahí está perfecto, si? 200 ah, es muy sensible es muy sensible si? entonces ya lo dejás con los mínimos si? entonces lo que vamos a hacer es el procedimiento entonces cierra Charlie Colima ok que es Santiago de Chile y el S-Ray para 1-7 que es lo que dijimos si? la frecuencia del localizador 110 3 ya te la podés ir dejando en STANDBY pasate 16-1 que yo te la dejé a propósito activa que es el board de Santiago y dejate en STANDBY 110-3 hace una cosa andá poniéndole el altitude así no nos quedamos altos si? si ya ponele para que para que cuando esté listo descienda para 510 eso o va a llegar al top of descent y si no tiene un MCP no, claro va a quedar esperando instrucción va a seguirle con 260 bien bien entonces ya se selectamos 113 si? curso final aproximación 1-7-6 lo vamos a hacer ahí cuando estemos girando a la final perfecto si? los mínimos ya están seteados 200 pies y la elevación 1550 y la elevación 1550 la ponemos en el land alto si? 1550 perfecto si? entonces lo que repasamos de la FMC si? vamos a ir a pumar que lo tenemos acá cargado sigue este G si? y pista 1-7 izquierda bien? perfecto entonces ahora lo que hacemos es la diesel checklist bien? ok diesel checklist pressurization landing altitude está seteado seteado recall chequearlo de otro lado bien ahí está ah autogrape mirá nos faltó poner frenado 2 o 3 como quieras landing data que es lo que pusiste vos y ref 141 más 5 146 para flap 30 y mínimo 255 eso lo podes ver de corrido ahí para flap 30 141 más 5 200 derragados retarde empezó el descenso si? bueno ya estábamos terminando landing data y approach briefing si? mientras haces el descenso le doy un también un briefing así medio estándar rapidito ok tenemos el aeronave en condiciones normales si? vamos a aproximar a la pista 1-7 izquierda si? de santiago no hay ninguna nota que nos resterijan ni meteorología si? la aproximación es normal y todo lo que verificamos de la FMC con el acá si? entonces nos dice drag or wire porque estamos excedidos de velocidad o de moz claro lo que tiene este avión es que o baja o frena básicamente eso es lo que dicen los que realmente las dos juntas nunca claro no es que si vos querés bajar va a aumentar velocidad si o sea es así entonces el recurso que tenemos para utilizar es el speed rate como dijiste vos despacito despacito lo tiras hacia arriba y hacia atrás y hacia atrás y cuanto? mira vos lo podes poner hasta el máximo usted y te ese es el punto máximo que tiene si? hasta justamente que vos lo dejas hasta que alcance la velocidad que vos estás buscando si? en este caso es 268 lo que nos marca si? pero como seguimos descendiendo tan pronto llega 268 yo quito va a volver a y eso es lo que suele pasar entonces por lo general para no estar ir y volver lo dejas cerrado y después más en un tramo final lo accionas ahora si querés lo podes ir cerrando eso lo de todo hacia adelante fijate que ahí que eso lo tenes que bajar cuando quieras desconectar hacelo tranquilo eso presionando una vez este botón cortas el sistema y presionándolo en la segunda cortas la alarma si? cuando quieras ahí está cortamos la crossbar si? como lo veníamos haciendo y yo te voy a ir asistiendo en el MCP para la aproximación bien? si? 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 numbered con figuras de... Está bien Ahí lo he llevando espectacular Esos son los movimientos, el rate de movimientos que vas a tener que tener con el trim Claro Y vas a ver que va a ser mucho más cómodo Claro, porque ahí en este momento casi, casi que está Bien, se ve Bien en este lado ahí bajan un poquito la nariz y ahí ves que nos queda el fly directo de arriba porque hizo el diésel para desacelerarlo es que suben un poquito los graditos del fly búscalo con nariz arriba, levemente, despacito excelente el shift ir atento que se viene este viraje, yo te echo con la espera si lo ves más cómodo en el video que se ve en ese momento en el video Llamalo un poquitito, un poquito de comando hacia atrás Ojo con tanto banqueo porque uno suele agarrar más ahí en serio Para evitar que le van cambiando Exacto Llamalo un poquitito más Eso, acordate que en el viraje el avión pierde su componente vertical de sustentación Entonces ya queréis estirar un poquito abajo Claro Bien Ya estamos prácticamente al final Llamo 7 Vamos fibrando de a poco Está jugando el mismo Ahora te vas alinear ahí, te montas sobre la final Te vas a mandar un poquito a la izquierda y después a la derecha, viste ahí Claro Para montarte bien en la final Llamalo un poquitito Un poquito por derecha 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 Y ya está cerca de Holuro el turbo rock vamos a armar el approach vamos a seguir la crossbar es excelente que es este el atro trucker va a ir solito manejando la... si vos lo vas a desactivar mira yo recomiendo a los 500 pies si vos lo queres desconectar antes lo desconectas antes y pasas tu mano a la potencia y ahi lo que va a hacer es bueno como habras visto en millones de videos cuando empieza a cantar el radio antímetro 5040 idle bien eso la crossbar así como viene perfecto concentrata full en esta etapa que es de mucha precisión así la crossbar 5 un poco que ahora bajo un poquito de nariz al revés al otro lado al otro lado hacia adelante hacia adelante el acrobar me quedo abajo ahi eso bien 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 ahí asi con los movimientos perfecto para ahi Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video